Sí, estamos muy contentos. Seguimos de alguna manera siendo la primera opción de educación media superior en Durango. Esperamos en este próximo ciclo escolar la llegada de más de 9 mil alumnos a primer semestre en los 33 planteles que tenemos. Seguimos también recibiendo alumnos en la modalidad de bachillerato nocturno. Y pues, ¿qué les podemos comentar? A los padres de familia que sigan confiando que en colegio de bachilleros estarán sus hijos bien atendidos, con una educación de calidad. Que hay un grupo de docentes y trabajadores esmerados en dar lo mejor de sí para obtener resultados en beneficio de la sociedad de Durango.